Consigue nuevo accesorio limited totalmente gratuito antes de que se acabe. Hola chicos, los accesorios continúan saliendo gratis, esta vez podremos obtener totalmente gratis este accesorio, son unos cuernos blancos que van en la parte de la cabeza, este accesorio estará saliendo el día 12 de abril, y como he mencionado en algunos vídeos, gracias a los usuarios que utilizan bots, los creadores de estos artículos ya no nos proporcionan el horario, así que si queremos este artículo debemos tener muy en cuenta el día que saldrá, para echar un vistazo y conseguirlos antes que otros, de cualquier manera los mantendré informandos desde mi comunidad de youtube del horario para conseguirlos.